Sí, era bella, sí, era muy bella, como una rosa, como una estrella, como una hoja nacida en el aire de la primavera. Sí, era bella, sí, era muy bella, y era orgullosa, como la hiebra, y me fingía un amor que jamás lo sentía de vera, sólo quería sentirse halagada y oír que era bella, bella, insoportablemente, bella, 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 inaguantablemente, bella, 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 insoportablemente, bella, 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 inaguantablemente, bella, 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 sí, era bella, bella, sí, era bella, pero vacía, pero tan fría, que al abrazarla pensaba que estaba abrazando a una piedra, bella, sí, era bella, sí, era bella, bella, para mimarla, para adorarla, para cuidarla igual que se cuida la cosa más tierna, bella, para decir que se tiene guardada la cosa más bella, 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 insoportablemente, bella, 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 insoportablemente, bella, 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 Gracias.